hola hola cómo están chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos de nuevo a scrapadictas canal hoy vengo a mostrarles un vídeo de un intercambio que recibí ayer ayer lo recibí me llegó de parte de voy a leer el nombre directo de la caja maría patricia sánchez atala yo a ella la conozco en facebook por la tercita así es que de ella me recibió perdón me ella de ella recibí este paquetito ya me ando trabando y bueno quiero mostrarles lo que ella me envía lo que ella me envía es parte o es más bien del intercambio que tuvimos en scrapadictas material que fue de intercambio del tarrito del mason jar lleno de regalitos para nuestra compañera así es que esto es lo que les voy a mostrar pero voy a dejar el tarrito se los voy a mostrar pero lo abro hasta el final miren qué bonito me envió un color parece que es rojo y me encanta la tapita la amo sinceramente está súper bonito y es de vidrio tuvo suerte esta niña nosotros no pudimos enviar de vidrio así es que ahorita lo abrimos al final les voy a empezar mostrando las cositas que ella me envía como extras y aquí está su cartita saludos desde chiapas me dice esta niña muchas gracias vamos a ver se ven un montón de cosas aquí en bonitas primero que nada miren está este es son son este notitas pero vean están súper hermosas miren qué bonitas están bueno al menos yo las amo me encantan y mil gracias yo ya abrí todo niña ya ustedes se la saben aquí venía en esta bolsita lo único que no he visto es el tarrito es por eso estoy dejándolo al final eso sí no sé qué trae adentro venían también hojas porque el requisito era enviar hojas eran me parece que eran cinco tamaño carta o ocho seis por seis o cuatro doce por doce creo que esos eran los requisitos y cincuenta pesos de material este para nuestra compañera así es que estas son algunas de las hojas que ella me envía que hermosas 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 en las hojas con unos temas geniales me envía también miren esta que bonita una pulserita que hermosa está como de espirales doraditos muy bonita muchas gracias yo ahorita la estreno me acaban de invitar al cine así es que voy a ir bien guapa con mi pulsera y bueno aquí viene esto tampoco lo abierto vamos a ver abrirlo juntas es que abrí la caja y vi algunas cosas pero no todo porque me gusta abrir con ustedes chicos en cámara miren pues se abre así vean qué bonito de pajaritos así como un tema vintage 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 vean estos que geniales me envió estas chanclitas y me envió un par de chanclas no vayan a pensar que una un par de chanclitas bien bonitas miren chiapas me encantan la verdad los voy a colgar aquí enfrente de mí para verla me envía esta bolsita que me encantó la verdad vean qué bonito está se supone que es para un celular mi celular no ocupo ya lo ya lo probé pero igual este a mí me gusta como igual monedito miren aquí abres y metes todas sus moneditas está hermoso y el color que tiene me gustó mucho porque mi bolsita que uso casi a diario es así en color beige así es que le viene perfecto el color qué más vamos a ver esta niña quiero decirles que me mandó muchas cosas y ella me comentó en mensaje cuando recibió mi paquete que yo le había mandado mucho niña para nada tuve este creo que tú me enviaste demasiado a mí estoy bien agradecida contigo lo que yo también lo hice con mucho cariño pero tú sí me enviaste demasiado la que estoy en deuda contigo soy yo me envía estos adictos bien sonrientes qué hermosos y yo creo que esta niña sabe de mi adicción estas cosas porque miren me enviar me envía todos estos pero vean qué colores tan hermosos yo los amo la verdad los amo los amo los amo y en esta bolsita con botoncitos de florecitas y aquí viene este paquetito que tampoco abierto miren vamos a abrirlo dice sellos estampados abro con cuidado porque ya empaquetó muy bonito todo y aquí vienen estas hojitas con un pajarito y miren qué bonito vienen en francés muy bonitos están yo no tengo así nada como esto muy bonitos con gatito están hermosos muchas gracias ahora viene esta otra bolsita dice que son troqueles vamos a verlos me muero me muero me muero me muero vean lo que me había que hermosa dorada ay me muero me muero se que 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 se vea así es que es así miren qué bonito felicidades 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 hola wow nunca había visto este en español hola gracias happy holidays Cumpleaños Esta es como una tarjetita ¿Cómo va? Así Acá mi hijo, así Love Ay no, vean estos Qué hermosos están Ay, me encantan Otro gracias Otra, otra, otra torre Miren qué hermosa Ok, aquí ven, voy a mostrar Así a grandes rasgos, son como A ver Déjenme pongo acá, blonditas Corazones Tags Este dice Hugs, otra Blondita Ok Maripositas Ramitas Y bueno Estos signos ahorita Los desenrollo Muy hermosos Vean, letritas Numeritos Pues están geniales Mil gracias niña, me encantan Sobre todo Ese de la torre Eiffel dorado Bueno, ese fue mi favorito Pero todos Todos Están súper bellos Muchas gracias Por compartir conmigo Un poquito De tus troquelitos Muchísimas gracias Voy a regresarlos A su bolsita Vienen numeritos También Por ahí andan Ok Van Ahí van Listo Este es mi bolsita de troquelito Lo he acumulado ¿Qué más viene? Viene este set de stickers Muy bonitos ¿Vean? Viene El hombre Pues si viene Un chorro de cosas Que va a arreglar La mujer Mandaste muchas cosas Viene este muñequito De bebé Viene esta bolsita Con antejuelita De estrellas Más frasquitos Bonitos Miren que bonita está Flores Este es como De todo un poquito Corazoncitos de madera Una cintita Dorada Súper bella Estos dos Tarjetitas Gemitas Moraditas Muy lindas Un montón De listoncitos Y en cajitos Vean que bonitos Están los colores Lilas Pastelitos Muy lindos ¿Qué más? Viene este Bloquito De notitas Adhesivas En forma de Playera Camiseta Viene Esta como Cajita Quizás Por aquí Venían Las Chanclitas Pero Ya ven Que en el viaje Todo se Todo se Revuelve En la caja Vean Estas Yo las Están Están Súper Hermosas En Mis Tienditas De aquí De mi Ciudad Este color No lo he Visto Y mucho Menos Que tengan Estos Tan Bonitos He visto Que tienen Así Círculos De eso Si hay Pero así Con estas Figuritas No Me encanta La verdad Muchas Gracias Híjole Pues si no Llego al final De esta caja Muchas cosas Me envió Esta niña Aquí está El popote Del Del vaso Otro Bloquecito De notas De forma De un carrito Un cochecito Un moñito Parece De Híjole Pues que será Como porcelana Fría No se No se Unas Blonditas Unas Tarjetas Déjenme Que les muestro Un montón De tarjetas Me envía Esta niña Vean Que hermosa Ok Y estos Stickers De comidita Bien lindos Viene También Estas Cajitas Parece Que son Dos cajitas De En cartón Corrugado En color Craft Viene Aquí Viene Otra Bolsita Vamos a ver Que tiene Que tiene Adentro Ok Parecen Nightcuts Miren que bonitos Muy bonitos Están La verdad Mil Gracias Muchas Cosas Bellas Me has Enviado Y eso Que todavía No termino Ok Dice Que esto Es parte Del frasquito Pero ya No ocupa Así es que Lo dejamos Al final Con el frasquito Venía Este borradorcito De conejito Otra tarjetita Voy a ponerla Acá Junto a las tarjetas Viene Unos Stickers De Caritas Felices Bueno Unos Están Felices Y otros No tanto Vean Que padres Están Me gustan Mucho Para el Plan Aquí Esta Otra Tarjeta Y esta Niña Aparte De las Hojas Tamaño Carta Me envió Hojitas 6x6 Miren Y yo Solamente Le mandé De un Tamaño Ahí Fue Donde Me quedé Muy corta Contigo Niña Y eso No fue Todo Vean Venía Este Otro Paquetito Que yo Ya Abrí Dice Que Disfrute De Estas Cosas Que me Envía Con Cariño Y Vean Lo Que Venía O sea Más Papeles Que Bárbara Mujer Vean Que Hermosos Están Dejen Me Hago Para Esto Vaya Para Allá Ahí Se Las Voy A ir Poniendo Vean Que Hermosas Están Todas Las Primeras Que Les Mostré De Papel Pero Estas Son De Cartulina Cartulina Muy Hermosos Están Yo No Sé Pero Parece Que Me Enviaste Toda Una Colección Mujer Que Bárbara Mil Gracias Te lo Agradezco Muchísimo Están Hermosos Hermosos Los Papeles Muchos 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 Papelitos Miren Este Que Bello Este De Recortable Miren Una Piña Súper Bonita Ahí Sé Que Bonito También Ve Ustedes Díganme Si No Están Hermosos Me Encantan Me Encantan Todos Mil Gracias Niñas Voy A Regresarlos A su Cajita Y Ahorita Al ratito Organizo Ya Todo Vamos A ver Entonces Ahora El Tarrito Ya Llevo 15 Minutos De Video Que Bárbaro Vamos A ver Lo Que No Entran En Tarrito Bueno Viene Una Cintita Holográfica Rosa Otra Con Abecedarios Miren Otras Dos Cintitas Miren Que Bonitas Acá Otra Cintita Como Fresitas Vean Que Bonita Una Sombrillita Una Tirita De Gemitas Estrellitas De Fomi Diamantado Una Patita Un Pie Un Clip Con Un Banderín Una Banderita De Estados Unidos Parece O Francia No Sé Francia No Más Bien Por El Azul Bueno No Sé La Verdad Más Figuritas De Fumi Una Kitty Vean Estos Que Hermosos Miren Tienen Como Shakers Y Todo Eso Esos Confetis De Carritos De Estrellitas Todo Eso Vean 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 Una Bebé Ok Ahorita Los Regresamos A su Bolsita Porque Si no Se me Va a Perder Todo Y Vamos A Abrir El Tarrito Ya Quiero Abrirlo Quiero Ver Que Hay Una Cinta Vean Que Bonita Está Muy Bonita Me Gusta El Color Otro Corazón De Está Está Bien Bonito Como Un Arco Iris Otra Cintita De Animalitos Donde Dejenme Bacio Un Poquito Un Rochecito Figuritas De Foaming Botoncito Se Parece Una Orejita Este Un Clipsito Pues Qué Bárbara Pues Cómo Le Va a Caber Si Está Bien Lleno Esto Gemitas Más Figuritas De Foaming Más De Estas Banderitas De Diferentes Países Ok Este No es una orejita Es parte del sello De Este De Esta Figura De Amor Y Paz Banderita Bruchecito Gemitas Botones Más Gemitas Con 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 Mucho Confetti De De Figuritas Esto Qué Es A ver Princes Dice Princes De Foaming De Foaming De De Cuánta Cosa El Problema Es Regresar Todavía No Entra Nada Después Miren Qué Bonitas Estas Flores La Verdad Este Intercambio Me Encantó Porque Es Bien Bonito Descubrir Todo Esto De Aquí Es Como Un Tesoro Vean Unas Cosas Mucho Más Hermosas Que Enamorada Vean Cuántas Gemitas Stickers Miren Este es Qué Bonito Color Mascaritas O sea Mascaritas Felices Un Botón Como De De Un Hilo Un Carrotito Un Clip Decorado Otro Muchos Clips Decorados Un Corazoncito De Stickers Corazoncito Clips Muchas Cosas Qué Bárbara Yo Ahorita Voy A Seguir Viendo Todo Esto Ni Lo Voy A Guardar Voy A Seguir Viendo Y Voy A Organizar Por Ejemplo Mis Gemitas Pues En La Cajita De Gemitas Mis Cintas Todo Eso Bien Organizadito Todo Para Poder Utilizarlo Así Es Que Mil Gracias Niña Te lo Agradezco De Corazón La Teresita O María Este María María Patricia Mil Gracias Por Todo Lo Que Me Enveaste Te lo Agradezco De Corazón Espero Que En Otra Oportunidad Vuelvamos A O Volvamos A Compartir De Nuevo Y Mil Gracias Entonces Por Todo Nos Vemos En Otro Vídeo Chicos Y Chicas Chao Chicos 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 Chicos